Hola amigos y amigas de YouTube, ¿qué tal estáis? Aquí estamos en otro vídeo más del Pokémon MMO en la región joven y nada, ya estamos fuera. Esperad, dejad que quite el cursor. Ostras, un segundito. Uy, menos mal que me he dado cuenta, si no os habríais tenido el juego ahí mal enfocado todo el episodio. Bueno, pues gente, os comento. Ya tenemos la MMO de Estello, ya lo visteis en el episodio anterior, pero no tenía Pokémon para utilizarlo. Entonces, pues, he intentado tirar un poquito de memoria. Y yo recordaba que al principio era las primeras escaleras a la derecha, pues he tirado tope a la derecha sin ver una mierda. Después pensé, era tirar a la izquierda y subir unas escaleras. Total, que me ha salido un churro de la hostia y ya estamos fuera. Así que nada, menos mal, ya era hora de tener un poco de suerte. Y os comento una cosita, no sé si lo llegué a grabar o no, pero capturé a Aarón y a Makukita. Ahora os lo enseñaré. Y ahora, a día oscuras, he capturado otro Aarón, que es mejor que el que tenemos, así que vamos a dejar este en el PC. Bueno, ahora os voy contando. Vamos a hablar con Máximo, que le tenemos que dar una cartita. Soy Máximo, lo sé, amigo mío. Soy un aficionado de las rocas extrañas. Por eso viajo mucho. ¿Y eso es una carta para mí? Exacto. Muy bien, gracias. Te has tomado muchas molestias para entregármela. Quiero agradecértelo. A ver, como ya sé, te daré esta MT. Contiene ala de acero. Está muy bien esa habilidad. Pareces un entrenador muy capaz. Si sigues entrenando, podrías incluso vencer en el campeonato de la Liga Pokémon algún día. Eso creo. Ojo que esto te lo dicen antes de pelear contigo y todo. Es que no tiene sentido. En fin. Ya sé, ya que nos conocemos, registrémonos en nuestra PokéNaz. No te arrepentirás. Le registramos. Ahora me tengo que ir a todo correr. Venga pues. Adiós, Máximo. Te ha hecho un campeón. En fin. Menudo churro nos ha salido. Fíjate, otro arón. ¿Lo atrapo? Va gente, lo voy a atrapar. ¿Por qué no? Hacemos lo de siempre. Si sobrevive a las cuas, le atrapamos. A ver, yo supongo que sí. Ahí está. Perfecto. ¿Mejores estadísticas que este que hemos atrapado ahí a oscuras? Lo dudo. Lo dudo porque tenía muy buenas estadísticas. Pero bueno, ya veremos. Recordad la única norma que tenemos en esta serie. No voy a poder comprar en... Bueno, a ver. Puedo comprar en lo del comercio, pero no puedo utilizar Pokémon que haya comprado de aquí directamente. Por lo menos tengo que hacer un huevo. A ver. No es mejor. Tiene una estadística buena, pero no es mejor que el que he capturado. Ahora os lo enseñaré. Ahora cuando vayamos al centro Pokémon y de todo. Y flipala. Yo me he metido ahí a oscuras y digo, ya está. De aquí no salgo, ¿sabéis? Me voy a poner a dar vueltas. Me perderé a full y no voy a poder hacer nada. Pero no. He tenido suerte. Vamos a huir porque... De nada me sirve... Pegarme con estos. Dan muy poca experiencia. Y os quería comentar una cosita. Quería hacer un parón, ¿sabéis? En esta serie. Veréis, os explico. No sé por qué, pero... Me ha dado así como el venazo de que me quiero pasar los juegos de Nintendo DS de Pokémon, ¿sabéis? Y yo me acuerdo que hace mucho, mucho tiempo... Yo tenía el Nintendo DS, la primera que sacaron de todas. Y yo tenía el Perla y el Diamante. Los dos Pokémon, sí. Y siempre me quedé un poquito como... Tenía las ocho medallas y todo en el Perla. Pero me quedé en las puertas de pasarme la Liga Pokémon. No jugué todo lo que quise jugar. Y ahora estoy un poquito en plan... Con las ganas de pasarme los juegos, ¿no? Entonces, pues mira. Yo tenía pensado hacer un parón en esta serie. También depende de lo que me comentéis. Si veo que no me comentáis nada, pues doy por sentado que os da igual que haga un parón en esta serie. Y empezar a grabar el Pokémon Diamante. Tengo muchas ganas de pasármelo. Lo tengo todo preparado. Pero como siempre os digo, dependerá de vosotros. ¿Vosotros queréis que siga con esta serie? ¿La acabo? ¿Primero? ¿Y de todo? Pues la voy a acabar. En cambio me decís... No os da igual. Si te apetece grabar lo otro, graba lo otro. Pues vamos viendo. Fijaos, me ha salido este arón. Tiene una defensa especial bastante mierda. Pero estas estadísticas me gustan. Porque si yo compro un arón que tenga base 31. Bueno, pues al combinarlo con este, seguramente la defensa especial será una puta mierda. Pero las demás estadísticas estarán bien altas. Y yo con eso me conformaría, ¿sabéis? Entonces, para jugarlo en la serie de todo. Así que no sé, ya veremos. De momento vamos a usar este arón. Vamos a dejar... En verdad es que este con las IV que tiene lo puedo hasta soltar. A ver, ¿lo puedo soltar? Sí. Pues ya está. Uy, espérate. A ver si... Voy a moverlo aquí y voy a asegurarme de que es este Pokémon. Porque ya me pasó una vez. Mira, mira. Me iba a pasar otra vez, ¿sabes? Como son del mismo sexo, casi tiro el que no tocaba. Vamos a ver. Vamos a soltar este. Soltar. Sí. Muy bien. Por aquí tenemos un Magical para nivel 5. Me tienta ponérmelo. Porque soy muy fan de... Del Yardos. Pero no. No. A ver. Y estoy pensando también en meterle un cambio a nuestros Pokémon y quitarme Puchiena. Estoy... Estoy planteándomelo. Coger a Puchiena, tirarle fuera y meter al Magikarp. Lo que pasa es que ya tenemos un Pokémon de tipo agua. Que es este. Claro. Obviamente. Es agua volador, pero está bien. Este es un tipo normal. Tipo fuego. Un tipo lucha. El Arón que será a cero. Lo cierto es que un Pokémon eléctrico nos vendría bien. Así que seguramente Puchiena se va a despedir un poquito de nosotros. Más adelante, claro. En fin, por el momento nos vamos a ir a Portugal. Que ya va siendo hora. Y me pegaré con los entrenadores que hay en la playa. Vamos a ver. Arenque. A Ciudad Portugal. Llévame para allá, amigo mío. Adelante. El buen TP. Y vamos a ver. En la playa obviamente son todo Pokémon de tipo agua y cosas así. Así que vamos a ver. Dar a Arón. Quiero subir a Arón primero. Más que nada porque... Bueno, es que en verdad tendríamos que ir pensando ya en el tercer gimnasio. Lo que pasa es que con Busquen puede pasarse el tercer gimnasio con la punta. Así que yo creo que de momento lo vamos a dejar ahí, ¿vale? Está al 16. Creo que estaría guay subirlo al 18 incluso. Pero no sé. De momento quiero subir un poquito también a Makukita. Makukita no sé. Me apetece subirlo pero es que... Wismur también. Vamos a poner a Wismur. Si vemos que no pueden, pues simplemente cogemos, ponemos a Con Busquen delante y que Carrilee. Vale, estos niños creo que son los únicos que no pelean. Porque me acuerdo que... ¿Hola? ¿Por qué no funciona? ¿Se ve? Sí, se ve. ¿Por qué no funciona? ¡Hostia! Es un... Es un tío postizo. En verdad no existe. A ver, este sí. Este sí que existe. ¡Hostia! Es un marinero postizo. Sale ahí pero en realidad no está. Solo lo vemos nosotros. Es nuestro marinero imaginario. Madre mía. A ver, Wismur. Dale cañita. Destructor. Correcto. A ver, que no nos quite mucho. Vale, me estoy planteando seriamente cambiar de Pokémon. Bueno, de momento no. Creo que puede aguantar otra torta, así que... Wismur, me has decepcionado. Me has decepcionado, pero yo también tendría que haber cambiado de Pokémon. A ver, en realidad el que deberíamos poner aquí es Aarón porque tipo acero contra volador va bien y contra agua no va mal. Así que vamos a optar por Aarón. Y vamos a ver, tierra como que no, acero tampoco, golpe cabeza. No, no hay más. A ver, este Wilgun... ¡Es muy eficaz! ¡Dios! No lo sabía. Vale, pues... Pues tipo volador agua nos hacen un counter brutal. Lo acabamos de averiguar juntitos aquí. A ver, supongo que con Busquen aguantará una pistola de agua y atacará primero porque tiene tres niveles más. Ahí está. Vamos a meterle un arañazo y ya está. ¿Qué dices? Joder, ese Wismur está chetadísimo. La madre que lo parió. Vale. Ya no llega a palmar y me revienta el Kombus que es que ya... Me coge algo, gente. O sea, me coge algo. La madre que te parió, hijo mío. Necesitamos mucho entrenamiento. ¡Qué cabrona! Estaba ahí campeando. Ni la había visto, tío. La niña camper. Esta iba para el Call of Duty. Lo que pasa es que hoy está en la playita y se ha llevado la consola detrás. La madre que la parió. ¿Qué le pasa a Zurril? ¡Mirad qué carita tiene! ¡Pobrecito! Está sufriendo. Vamos a meterle empujón. Vamos, Makukita, márcatelo, por Dios. Ahí está. Bien. La defensa está chula. ¡Oh, golpe crítico! Y muy eficaz. ¡Makukita! La madre que parió. Estás fuertísimo. Menudo secreto tenía el tío, ¿eh? Lo tenía ahí súper callado el tío. Madre mía. A ver. Muy eficaz. Bueno. Joder con el Makukita. Al final, carrileará él aquí en la playita. A ver ese Mewtwo. Hostia. A ver ese Mewtwo de qué? A ver Mewtwo, ¿sabes? Dios. Me ha salido ahí el buen Mewtwo, ¿sabes? Madre mía. Bueno, gente. Ah, vale. Iba a decir yo. No nos pegábamos contra otro. El tema de pasarme el juego con Nintendo DS y de todo. Pues mira, ya sabéis que a mí no me gusta suspender series. Porque si por ejemplo, por falta de tiempo o por algo, dejo una serie ahí a medias. No sé si va a ser poco efectivo, pero voy a utilizar empujón de todas formas. Ya sabéis que, no sé, si una serie la tengo que dejar ahí congelada, ¿sabes? Durante un tiempo porque no puedo grabar o algo, es una cosa. Pero no dejarla así como, no sé, como la intención que tengo ahora de coger y dejarla y ya está. Ah, ¿por qué falla todo el rato, tío? Creo que palma. Ah, no, no palma. Le voy a meter empujón porque... Bah, ni empujón ni hostias. A tomar por culo el Maguquita. Vamos con Alita dócil. Supongo que no moriré. Vamos, espero que no. Ah, vale, otro tentaculo. Digo yo, verás como me saca un tipo roca. El único cabrón que tiene el tipo roca es este niño y me lo sacará. Ya sabéis, no es lo mismo dejar una serie porque no puedes grabarla que dejarla para grabar otra cosa. Así que no sé, gente, de verdad, me interesa mucho vuestra opinión, pero... Lo dicho, si veo que no me comentáis nada, doy por sentado que os da igual, hago lo que me sale de la polla y ya está. Así de simple, gente. Nivel 16, Alita dócil. Está guay. Tentacool. Tiene una voz el cabrón. La verdad es que Tentacruel me gusta. Es un Pokémon que... Tiene cosillas muy buenas. Y me he fijado que en los nuevos Pokémon ha salido... Tentacool. El tipo Hada. Que vamos, tipo Hada, Ralse... No sé si es tipo Hada o no. Es que... No sé, ese tema me... Me ha rayado un poquito porque ahora estoy viendo series de... De Pokémon y todo eso. Y estoy viendo los nuevos tipos, las nuevas cosillas que hay y todo eso. Y he fijado que... Está el tipo Hada. No sé desde cuándo está, pero... Acabo de descubrir que... Dios, pedazo cola, ¿no? Que el veneno... Se carga a los tipo Hada. ¿Por qué he entrado en la tienda? Muy buena pregunta. ¿Os creeríais que aquí hablando, hablando... Pensaba que era el centro Pokémon? ¿Vosotros os lo creeríais? Porque es la verdad. En fin, vamos a ver. Nos ocupamos y... Bien. A ver, Puchiena, como ya he dicho, creo que se va a quedar atrás. Y creo que me voy a intentar capturar un Electrybyte. ¿Electrybyte se llamaba? Creo que sí. Así que... No sé. Voy a volver a la playa. Para seguir entrenando. Alita dócil, la verdad, es que ya tiene bastante nivel, ¿sabéis? Es que no sé qué entrenar, gente. Quiero entrenar al Wismur, pero ya habéis visto que dos tortas se lo cargan. No sé, no sé. Es que tenemos muchos Pokémon que subir y... Y no tenemos muchos entrenadores para pelear. Así que no sé, de momento iremos tirando con lo que podamos. Un Zigzagoon puede que podamos con él, a pesar de que tenemos dos niveles menos. A ver... Vale, el ataca primero. Zigzagoon que sabe surf. Y me mete un golpe crítico. Y casi me hace un one shot. Yo también he metido crítico, pero no es suficiente. Voy a cambiar de Pokémon porque, coño, por lo menos que se lleve un poquito de experiencia, ¿no? Digo yo. Vamos a cambiar a Makukita. Vamos a meterle ahí una buena torta al Zigzagoon este. Metele empujón. Debería sobrevivir. Dios, a dos de vida, tío. Es que vamos justísimos. Vamos justísimos de level o algo, porque esto no es normal. A ver, Aron a nivel 12. Genial. Makukita. Bien. Wismur. Bueno. Un poquito de nivel que se han llevado mis niños. Pero madre mía, tú. Voy a tirar de pociones, porque si no... Uy, espérate. El niño me quiere agregar. Vale, ya está. Aquí están las pocioncitas. Ahí está. Las pociones están quedando un poquito en la mierda ya, ¿eh? Habrá que pensar en comprar super pociones o algo. Che, ¿qué ha pasado? Madre mía, pedazo tirón me ha pegado ahí de repente. A la niña esta. ¿Quieres pelea? ¿No quieres pelea? Vale, metámonos en la casa, porque creo que aquí sí que querían bronca. Ahí está. Vamos allá. Pues eso, gente. No dejo de pensar en el diamante, de verdad. No sé por qué, pero me apetece jugar, ¿sabéis? La serie de Pokémon, simplemente esta que estoy jugando ahora, se quedaría en segundo plano. A lo mejor algún día traería algún episodio, pero ya no sería una serie diaria. Estaba por hacer una encuesta en Facebook. En plan de, ¿dejo Pokémon región Joel? Y me pongo a jugar el diamante, ¿sí o no? Y a ver qué me contestabais. Lo que pasa es que, no sé, si hago una encuesta por Facebook, no sé si va a participar mucha gente, poca, no tengo ni idea. Y a lo mejor como que no vale la pena ni siquiera hacerlo, ¿no? Simplemente lo pregunto aquí y el que me conteste bien y el que no también. De todas formas, voy a hacer el post. Lo pondré en la descripción del canal. Me esperaré a hoy, ¿sabéis? Me esperaré unas cuantas horas. A que lo hayáis visto casi todos los que lo veis en la serie. Y después ya iremos viendo cómo hacemos las cosillas. Ahí está Wismur al 12. Un Azurril. Vamos a meterle los buenos empujones ahí. Vamos a cosarle un poquito. Hacerle bullying. Wow, otro crítico. De verdad, el Makukita va muy bien. Estoy contento el Makukita. Aparte, su evolución me gusta mucho. Con Busquen tendríamos que intentar subirlo hasta por lo menos el 22 o 24. Una cosa así para que pueda pasarse el tercer gimnasio con la punta. Voy a curarlos. Sí, voy a curarlos. Es que no quiero volver al centro Pokémon, tío. Es que si no, me tiro medio siglo volviendo al centro Pokémon. No sé si alguno de estos me daba algo. Alguna poción, alguna MT, alguna cosilla. No tengo ni idea, pero bueno. Muy peligrosa la cornada, mira. Porque quita mucho a estos niveles, ¿veis? Creo que... Voy a cambiar ya y voy a meter... Podría arriesgarme con Con Busquen porque seguramente me va a pegar la cornada. Y después yo me lo cargo con doble patada. Vamos a hacerlo. ¿Totodile está por ahí? A ver, dejad que vea el Totodile. Sí, sí, Totodile está por ahí. Hostia. ¿De dónde he sacado Totodile? Madre mía, voy a tener que meterme por el foro otra vez a ver qué comenta la gente. Porque me estoy perdiendo mucho. No han metido la región... Yoto, pero... No sé, por lo que estáis viendo... Totodile, no sé. Estoy bastante seguro de que no estaba antes. No sé, tengo que actualizarme un poquito. Bueno, vamos allá. Poción a Con Busquen antes de seguir. Ya os digo, estamos tirando aquí de pociones a full, pero... Es mejor que ir al centro Pokémon, ¿no? A ver si es marinero postizo. No, este no era marinero postizo. O venga. Epa, el cursor. Es que nunca me acuerdo. Muevo el cursor para hacerlo de las pociones porque no puedo hacerlo con el mando. O yo por lo menos no sé hacerlo con el mando. Un Wingull... Vale. Pues... Pues putada, porque Wingull me hace todo el lío. Vamos a probar con un Destructor. Bien, me ha hecho un ataque ala. Llego a cambiar a Con Busquen ahora. Me lo revienta. Destructor, Dios. Wismur está bien. Lo que pasa es que... Lo típico. Tenemos que subirlo de nivel y de todo. Pero no vamos tan mal. Tenemos un nivel 16. Con Busquen creo que está al 17 o algo así. No sé. No está mal. Vamos bien. Vamos a meter Hidropulso más que nada porque todo le hace poquito daño. Y esto a lo mejor le confunde. A ver. No, no le ha confundido. En fin, voy a meter un ataque ala. Ah, no. Mira, ataque ala no es muy poco efectivo. No lo sabía. Bueno, un Wingull fuera. Ahí está el Aron. Aron ya os digo. Seguramente subirle al 18, 16, una cosa así y ya le dejamos en paz al pobrecico. Ya nos centraremos en Con Busquen. Ahora lo que tengo que hacer es hacerlo del Team Aqua. Tengo que coger y creo que me tenía que meter a dar las piezas de Ebon. Hay las piezas de Ebon, perdón. El paquete que nos dieron en Ciudad Férrica. Y una vez entregamos el paquete ya salimos y ya nos están haciendo cola los del Team Aqua. Y peleamos con el Team Aqua allí. No sé si nos dará tiempo a hacerlo en este episodio, la verdad, pero intentaré darme prisa. Porque es que... No es que tenga prisa en pasarme la historia. Es que quiero avanzar rápido. Quiero avanzar rapidito. Vamos a ver... Aron... Nivel 13... Tumba roca, sí, lo vamos a tener. No sé si ha sido mis ojos que se han cerrado súper rápido o si es que ha fallado la lámpara un momento. Por cierto, si me veis todo el día amarillo no es que yo tenga un color de piel aquí raro, no. Es que... Ya os dije que la iluminación aquí es una mierda. Y tengo que tener una lámpara encarada hacia aquí para que me veáis. Porque si no se ve... Se ve tope mal. Bueno, creo que había que entregar las piezas de Ebon aquí. Coño, qué manía con las piezas de Ebon, tío. El paquete de Portugal, por Dios. Grumet, dilo bien. Creo que era este hombre de aquí. Si esto va aquí, aquello va allá. ¿Dónde va esto entonces? ¿Y qué es esta cosa? No entiendo nada de nada. Eh, ah, hola, soy... Muellef. Madre mía, de Muelle Muellef. A ver, el Capitán Babor me ha encargado que diseñe un ferry. Oh, eso de ahí... Ah, sí que son las piezas de Ebon, tío. No, inconscientemente, yo sabía que eran las piezas de Ebon. Pero yo tenía manía de decir paquete, porque me acuerdo perfectamente que nos dio un paquete en Ciudad Férrica. En fin. Pero no puede ser. El Capitán Babor se fue a no sé dónde. Tenía algo que hacer. ¿Podrías ir a buscarlo y entregárselas? Ah, vale. Entonces ahora, de acuerdo, ahora es lo del museíto. Pero... En fin, vamos a poner a Combusquen delante. Para que se vaya chetando. Vamos a curar los Pokémon, porque no sé. Wismur... A lo mejor no sale, pero quizá Wilgur sí. Bueno, Alita Dócil. Sí, tengo manía de llamarlo por su nombre real, ¿sabéis? Por cierto, me está costando mucho no meterme en un equipo Pokémon. Pero... Es que no sé, no me quiero meter. Vale, como podéis ver, ya se han ido estos tíos. Vamos a mover a Combusquen aquí. Y vamos allá, gente. ¿Qué ha pasado? Ah, vale, he tocado un botón o algo. Vamos allá. Hola, este es el Museo Oceánico. La entrada son 50 dólares. O encima voy a tener que pagar. Disfruta de la visita. Muy bien. Yo quiero pegarme con todos. Ah, ¿qué haces aquí? Sí, yo soy miembro del equipo agua al que diste una paliza en túnel Ferver... Oño, Fervergal. Madre mía. ¿Recuerdas a la toma? Y espero que me perdones. MT-46. ¿Qué dices? Vamos a ver... ¡Ay, se pira! ¡Hostia! Lo tenemos achantado, tú. A ver, MT-46... ¿Cuál? 6, me ha parecido ver. Si no, soy loco. Ladrón. Vale, ya tenemos dos. En fin. A ver si podemos pelear con alguno. Yo no tenía 50 dólares, así que tuve que burlar a la recepcionista para entrar. No fue nada fácil. Nosotros, Dimacua, existimos por el bien de la humanidad. Bueno, parece que estos no se quieren pelear conmigo, así que... Voy a pasar de hablar con ellos y vamos a hablar con el buen... Vavor, ¿no? Ah, no. Si estás buscando un tal Vavor, ese soy yo. Ah, sí, sí que es el coño. Anda, esas son... Esas deben de ser las piezas que pedí al señor Peñas de Devon. Gracias. Qué bien me vienen. Ya puedo preparar la... Expedición. Ah, sí, es verdad. Ahora venían estos. Alto ahí. Esas piezas son nuestras. Pero, ¿quiénes sois vosotros? Somos el Team Aqua. Nuestro jefe quiere esas piezas. Cierra el pico y suéltalas. Joder, cómo imponen, tú. Ahora, después bien que se cagan. En cuanto les partimos la boquita. Venga, vamos. Vamos allá. Mierda. Pokémon tipo... Tipo agua. Vale. Cambiar de Pokémon. A lo mejor no tiene un Pokémon tipo agua. Quizás solo tiene mordisco todavía. Vamos a meterle doble patada. A ver. Es muy eficaz. Genial. Bueno. Lo único que me va... De una patada. Creo que no le he dado ni la segunda. Ah, no, sí. Sí que le he dado la segunda patada. Vale. Faltaba un poquillo para que no le tiramos la segunda. Ahí está. Con Busca en nivel 17. Ya os digo. En cuanto pille nivel... 20, 22. Está genial. Ay, ay, ay. Qué desastre. El jefe se va a mosquear. Apártate. Yorika. Yo me ocupo de todo. Venga pues. A ver si tú puedes conmigo. Loquillo. Y creo que venía el jefe del Team Aqua también. Un Zubat. De acuerdo. Me puede meter... Muy eficaz con los ataques voladores. Pero bueno. No me importa mucho. Vamos a meterle un Asquas ahí. Oh, un Critiquín. Ataque Ala. A ver si es super eficaz. Yo creo que sí. Sí. Es muy eficaz. Tengo manía de decir super eficaz. No sé dónde lo he visto, pero... Tengo manía ahora. No. Otro Zubat no. Otro Zubat no. Es lo único que pido. Vale. Me parece Ok. Doble patada. Lo malo es que ahora va a llegar el jefe. Y no voy a poder curar a Kombusken. Pero bueno. Si palma a Kombusken tenemos a Litadozil. Tenemos a Alma Kukita. Incluso el Aarón. Creo que aquí podría dar un poquito la talla incluso. No me preocupa. No tengo miedo. ¿Y ahora qué? Si no conseguimos las piezas, estamos listos. Ah, nunca pensé que alguien mangonearía nuestros planes de mangoneo. Ahí está. El pro. Apartaos, desgraciados. Vine a ver por qué tardabais tanto en robar unas piezas de nada y me encuentro con esto. Ahora os dejáis vencer por párvulos. Por párvulos. Hostia, esa ha sido buena. Somos el equipo agua. Lo sé. Ya me lo habéis dicho. Y nos encanta el mar. Lo supongo por lo del agua. Yo soy Aquiles. El líder del equipo agua. A ver. ¿Por qué te inmiscuyes en nuestros nobles asuntos? No. No puede ser. ¿No eres del equipo magma? Un momento. Hay algo que no va. Tu ropa no es como debería ser. No sé, no sé. En fin. Has de saber que los Pokémon... Que los Pokémon... La gente... Toda la vida depende del mar. No sé yo, eh. En parte. Pero toda creo que no. Por esa razón el equipo agua se ha consagrado en la expansión del mar. No estás de acuerdo si nuestra labor es encomiable. Ah, claro. Es natural. Todavía eres muy joven para entender tan loable objetivo. Pero si te vuelves a oponer a nuestros design... ¿No? Designios. Designios. He escuchado esa palabra en mi vida. Tendrás que sufrir las consecuencias. No digas que no te lo he advertido. Que no se te olvide. Joder. Nos han avisado ahí. Eres... Ah, sí. Eres Torentus. Qué situación tan violenta. Gracias por salvarnos. Ah, sí. Casi me olvido de que... Además, has traído las piezas de Ebon. A las se las damos. Pues adelante. No hay tiempo que perder. Tenemos que zarpar lo antes posible para llevar a cabo nuestra expedición al fondo oceánico. Gracias y discúlpame, pero es que tengo cosas que hacer. Ahora bien, tú puedes darte todas las vueltas que quieras por aquí y curiosear cuanto te apetezca. Muy bien. Pues a tomar por culo, ¿no? O sea... Ni curiosear ni hostias. Que yo recuerde no hay nada. Si me dejo algo, pues... Me lo decís y ya volveremos o algo, gente. ¡Oh! Eh, tu cara me suena muchísimo. Ya nos hemos presentado. Si no es así, me llamo Treto. Acabo de ver al Team Aqua salir de aquí a todo correr. A ver si lo adivino. Es obra tuya. Hmm... Puede que... Pero solo es una posibilidad. Muy bien. Creo que este es el inicio de una bella amistad. Así que vamos a registrarnos en nuestro Pokénaf. A ver... Yo esto no sé cómo tomármelo, ¿sabes? No sé... Roza el acoso, el maldito Pokénaf. Me encantaría seguirte de cerca, pero... No debo perder de vista a otros entrenadores con talento. Así que voy a seguir pateando rutas y acosando pueblos y otros entrenadores. Hasta la próxima, Torendus. Venga, pues vete a acosar, desgraciado. La madre que te parió. Se han curado nuestros Pokémon. Así por por arte de magia. En fin, no me quejo. A ver... Bueno, pues gente, lo vamos a ir dejando por aquí. Espero que os haya gustado. Y... Y nada, comentadme qué os parece la idea. Dejar un poquito aparte esta serie. Y empezar con otra de Pokémon que ya es un juego de Nintendo DS. Ya no es el Pokémon Online, ¿no? Porque realmente he estado pensando y... Para pasarnos esto, casi que nos pasamos el Esmeralda, ¿no? Lo que pasa es que, claro... Pasarme yo el Esmeralda a estas alturas de mi vida... Es un poquito que... Me echa para atrás, ¿sabéis? Y el Pokémon MMO me tengo que pasar la historia por huevos para empezar a criar Pokémon y de todo. Así que... Me venía un poco de paso pasarme la región Joen ahora, pero no sé yo, ¿eh? No sé, gente. Pasarme la Esmeralda a estas alturas... No me pone mucho. En fin, también va a depender todo de lo que me comentéis. Así que nada, gente. Espero que os haya gustado el episodio. Pondré la encuesta aquí en la descripción. Y... Id votando. Chao, gente.